Bienvenidos al año de la evolución Hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de tomar una decisión Una decisión que en el caso mío y dada a mi estructura académica Obviamente como cualquier decisión Tiene un componente motivacional, tiene un componente emocional La palabra emoción significa movimiento E de energía, moción de movimiento La energía que te hace hacer un movimiento o tomar decisiones Y en ese orden de ideas tomé la decisión porque vi, analicé Esa noche literalmente no dormí Buscando, confirmando lo que yo había recibido el día anterior Estaba en modo búsqueda Sabía espectacularmente lo que era una red Y el modelo activo de una red Y de alguna u otra manera decidí estudiar A una red como organismo, como elemento viviente Como activo financiero Más que For Life o más que una compañía de Network Marketing Estudié el activo financiero llamado Red Y al tomar esa decisión Lo primero que yo hice fue compartir esto Mi madre me compartió los tremendos beneficios Que había tenido con los factores de transferencia Por una condición llamada fibromialgia Obviamente me llamó la atención Siendo mi madre una mujer honesta Pero me dijo que detrás de esto había una tremenda oportunidad Y bueno, han pasado unos años Desde esa decisión Y mis primeros frontales Fueron mis padres Y 15 años después están acá conmigo en un taller Eso es una bendición Eso es una bendición Por una serie de responsabilidades eclesiásticas En cuanto a la organización Que nosotros pertenecemos a nivel espiritual Ellos han servido misiones y todo Pero con lo poco que hicieron Mi papá prácticamente recibe una pensión de por vida Al entender lo que es una red de consumo Y a ti también te puede pasar exactamente lo mismo Aunque 10 veces más 10 veces más o 20 veces más Y eso es exactamente una de las cosas Que a mí me gusta clarificar Porque lo puedo hacer Porque tuve la bendición De poder tomar un diplomado En Network Marketing Un diplomado que me costó 4 mil dólares Y tú no tienes que pagar 4 mil dólares Para poder tener éxito en este negocio Pero cuando una persona tiene una estructura académica No se deja guiar mucho Tanto por la motivación Sino más por la objetividad Por el razonamiento Oye, ¿por qué puedo hacer? A mí no me pongas a saltar para hacer plata A mí explícame por qué puedo hacer plata Y después salto No sé si me dejo entender ¿Ok? Entonces en ese orden de ideas Fui, tomé un diplomado Y para mí fue los mejores 4 mil dólares Que pude haber pagado ¿Por qué? Porque en ese diplomado Me enseñaron que el futuro del Network Marketing Dentro del Network Marketing Cuando tú analizas los 60 años de historia De lo que es venta directa La venta directa es la profesión más antigua del mundo ¿Ok? Eso es hasta los fenicios Mejor dicho Y recuerda que es bíblico, ¿no? Bíblico que Esaú vendió su qué? ¿Su qué? Su primogenitura O sea, imagínate desde dónde viene la venta ¿Ok? Pero cuando tú estás hablando De la venta profesional Repite conmigo Eso es otra cosa Eso es otra cosa Y hay personas Que podemos hacerlo profesionalmente Y lo han hecho profesionalmente Yo gané, gracias a Dios Mucho dinero en la venta profesional Mucho dinero en la venta de seguros Pero hay una gran diferencia Entre hacer algo profesionalmente Y hacerlo algo amateurmente Y en este diplomado me enseñaron Algo que para mí fue muy interesante En cuanto a confirmar En qué tipo de negocio me había metido Normalmente la gente En este tipo de modelos Cree que entró a 4Life ¿Ok? Y tú no entraste a 4Life Tu negocio no tiene nada que ver con 4Life El negocio de 4Life Es completamente diferente al tuyo El negocio de 4Life Es una compañía tradicional Una compañía que ha sido premiada En los últimos 20 años Una compañía que tuvo la gran visión De poder sacar adelante este descubrimiento Que son los factores de transferencia Pero si tú analizas La estructura de 4Life Es una compañía con una gerencia Gerencia comercial Un organigrama Una estructura Unos empleados Unos inventarios 4Life es una compañía tradicional Lo único no tradicional de 4Life Son sus canales de distribución 4Life tiene un canal de distribución Y ha decidido utilizar El Network Marketing Como su canal de distribución Desafortunadamente Una de las cosas que más inciden En el fracaso De un Networker Es no entender la industria A la que se entró Y sin querer Se vuelven Lifers ¿Ok? ¿Qué es un Lifers? Es una persona que cree Que el negocio es 4Life Y tu negocio es completamente Diferente a 4Life Siempre pongo un ejemplo Cuando tú estás hablando De la plataforma Uber A Uber no le interesa Si la persona sabe manejar o no Es cuestión suya Si usted sabe manejar o no Es cuestión suya Si maneja bien O maneja mal A Uber no le interesa Si usted tiene carro propio O si usted no tiene carro propio Y obviamente A Uber no le interesa Que tan responsable es usted De poder aprovechar la plataforma Y salir a una hora adecuada Meterle las horas necesarias Para poder vivir Dignamente de la plataforma de Uber El que utiliza la plataforma No es Uberista ¿Es qué cosa? Es taxista o usuario Usuario somos nosotros Y hay dos tipos de usuarios Bueno, 4Life En hoy en día Es una compañía Es una plataforma El secreto es Cómo se maximiza La plataforma Ese es el secreto Y maximizar la plataforma Es una profesión Completamente diferente A la venta directa Completamente Cuando tú hablas De la venta directa Estás hablando De que cuando la venta Comienza a profesionalizarse Estamos hablando Del año 1940 Aproximadamente Donde se forma Una gremiación Una gremiación Que se llama La agregación mundial De profesionales De la venta directa Y tiene una página De internet Y es una de las Agregaciones más antiguas Y en esa estadística Tú puedes ver Que la venta Ha surgido Tres evoluciones La venta ha pasado Por tres evoluciones Ahora Quiero te estoy explicando Cuando yo hablo De ventas En este momento No estoy hablando Discúlpeme la expresión No lo tomen personal Del vendedor De la persona vaciada Que no tiene nada Que hacer Y que se pone a qué A vender perfumes O a vender Lo que salga Una loca preñada De acuerdo Para poder medio subsistir No estoy hablando de eso Estoy hablando De la venta profesional Estoy hablando De mi amigo Este Luis Fernando Arango Que hace 27 años Vende Ferraris Lamborghinis Y Bugattis En Miami Y se gana 40 mil 50 mil dólares mensuales Ok Estoy hablando De alguien ¿Qué cosa? Pro Profesional Como Como tú vendes Un carro de lujo Eso no lo vende Cualquier persona De acuerdo Al tipo de experiencia El tipo de mercado Y un tipo que vive Muy bien De la venta Profesional O estoy hablando De la diferencia Entre una ama de casa Que quiere unos ingresos adicionales Y la diferencia Entre una realtor Ok Que lleva 25 años Vendiendo bienes raíces Ganando muy buena ¿Qué? Muy buena ¿Qué? Muy buena plata Vendiendo bienes raíces Cuando estamos hablando Del origen de la venta La venta se origina Con un concepto Que se llama Venta plana De acuerdo ¿Por qué se llama plana? Porque hace alusión A una ecuación Matemática Que es cuando la ecuación No tiene exponente ¿Cómo se le llama? Ok La ecuación Aritmética O ecuación lineal De acuerdo Es lineal Se llama Venta plana La venta plana es Esto vale tanto ¿Su comisión es qué? Tanto Tiene 50 mil pesos De comisión Por la venta de esto Si quiere 150 mil De comisión Tiene que vender tres Se llama Venta plana Y durante muchos años En ausencia De la tecnología En ausencia De la computación De la informática La venta plana Dominó el mundo Dominó el mundo La venta plana Es una de las profesiones Más antiguas Del mundo Pero Como Ha habido una evolución En todas las áreas De la vida De la venta plana Surge un nuevo concepto Muchos años después Que se llama El concepto Party plan Party plan O la venta fiesta Haciendo alusión A una situación Socioeconómica Que se vivía En los Estados Unidos Muchas amas de casa Que no querían Tener un trabajo Pero si querían Aprovechar O maximizar O productivizar El tiempo Que los hijos Estaban donde En el colegio De ahí surge De esa necesidad Millones Millones De mujeres Que después De las 8 O 9 De la mañana Quedaban libres Y querían ser productivas Y ayudar a sus esposos Y a generar Ingresos adicionales Y ahí surge La venta Party plan ¿Ok? Compañías Muy exitosas Llegaron a ser Con la venta Party plan Una de ellas Tupperware Otra de ellas Rinaware Compañías Que la mujer Venía Unas amigas 11 de la mañana Un tecito Tres de la tarde Un tecito Mira los productos Ah yo te quiero comprar Yo también quiero vender Y eso comenzó ¿A qué? ¿A qué? A crecer Enormemente Enormemente La venta Party plan Era una venta ¿Ok? Pero normalmente La venta Party plan Era el primer Modelo De multinivel Porque yo podía Si yo reclutaba A mi amiga Yo podía comisionar Sobre las ventas De ella Pero si ella Reclutaba A Marta A Marta Yo no podía Comisionar Sobre Marta O sea Yo solamente Podía comisionar Sobre mi primer Nivel ¿Ok? Ellos no lo llamaban Nivel en ese momento Se llamaba primer círculo O primer anillo Entonces yo podía ¿Yo qué tenía? ¿Cuántas personas Tenía que tener Mi primer anillo? Pues 100 Si yo quería Tenía que tener 100 anillos Y tenía que tener Un equipo ¿De qué? De ventas Pero la informática La computación No permitía El cobro De mayores niveles Y eso Fue mucho Mucho tiempo Hasta que aparece Una compañía Que hace la diferencia Porque Entra verdaderamente A lo que se llama El MLM El Multi-Level Marketing Multi-Level Hace alusión ¿A qué? A que ahora sí Ya no solamente Puedes cobrar Tu primer anillo Si no puedes cobrar ¿Qué cosa? ¿Cuánto puedes cobrar? ¿De muchos qué? Niveles De muchos niveles Puedes cobrar De muchos niveles Y la primera Compañía De multinivel Real ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Yo sabía que me iban a responder Eso No se llamó Anway No Se llamó Nutrilite 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 Años después Anway Compra Nutrilite ¿De acuerdo? Nutrilite fue Una empresa Creada por un Descendiente De un judío ¿Ok? Que en los campos De reclutamiento nazi Sobrevivió A punta de hierbas ¿De acuerdo? Y ese concepto Hace El Crea Nutrilite Anway La compra después Y la absorbe Y ahora si Anway Sale Por primera vez Con el concepto De multinivel Ahora Ya estamos En el concepto De multinivel ¿Cuál ha sido El tipo de venta Más exitosa En los últimos 40 años? El multinivel Cada vez Que sale una compañía De venta directa En Estados Unidos La gran mayoría De esas compañías Elige ¿Qué cosa? Multinivel Quiero elegir Multinivel Lo voy a llevar Por multinivel Lo quiero llevar Por multinivel Multinivel Y cada vez La venta plana Ha perdido terreno Y el multinivel ¿A qué? Ha ganado terreno Como ustedes saben Dentro del multinivel ¿Ok? Y dentro de cualquier Industria en el mundo Hasta en la banca ¿Ok? Hay fracasos El multinivel No puede estar Exento De las actitudes O decisiones Erróneas Porque a la hora ¿Cuál es la diferencia Entre una persona Natural y una persona Jurídica? Es una diferencia Pero ¿Cuál es la principal Diferencia? Que una persona Jurídica No toma decisiones Una persona Natural Lo que pasa es que Hay decisiones Que afectan A la personería Jurídica Y al final ¿Quién quiebra Una compañía? ¿La persona jurídica O la persona natural? La persona natural Las decisiones Ninguna empresa Está exenta De tomar Erráticas decisiones Ya sea Por ineptitud O por deshonestidad En Estados Unidos Hay empresas Hay bancos Que han ¿Qué? Que han ¿Qué? Quebrado Por decisiones Que tienen que ver Con ineptitud O decisiones Que tienen que ver Con inmoralidad Entonces al final Quien quiebra Una compañía Quien quiebra Un sector ¿Es quién? ¿La empresa O los seres humanos? Los seres humanos Son los que toman La decisión No, la compañía Quebró No, la quebraron Que es muy diferente Es diferente Las personas Quiebran las empresas En ese orden De ideas Que quiero explicarte Con esto La industria Network Marketing No puede estar Exenta De esa situación Hay muchas compañías Que han quebrado Por Por N factores Y dentro En Network Marketing No es una excepción Hay cementeras Que han quebrado ¿De acuerdo? Hay compañías De discos Que han quebrado Hay Toys R Us Ha quebrado Toda compañía Que no ha podido Adaptarse Al rápido ritmo De cambio Evolutivo De los negocios ¿Hoy qué? Hoy no ¿Qué? Hoy no existe Kodak Hoy no existe Prácticamente Nokia No se pudo Adaptar Al cambio Tan rápido De los celulares ¿Qué pasó? Quebró A pesar de haber sido Una de las posicionamientos Del mercado Porque el mundo empresarial No es un mundo pasivo No es un mundo estático Es un mundo ¿Qué cosa? Evolutivo Pero ¿Quién por naturaleza Suele hacer estático O pasivo? El ser humano El ser humano El ser humano No está en continua La excelencia requiere Continua ¿Qué? Adaptación Que tú puedas entender Tu industria Muchas personas No entienden la industria Y creen que con una Codificación Con For Life Van a tener éxito Tu negocio No es el de For Life Ahora Surge multinivel Surge esta compañía Amway Y después De una situación jurídica Muy fuerte ¿Por qué? Porque los Illuminati Se dan cuenta Que el sistema De una red El apalancamiento Los ingresos residuales El poder Beneficiarse De recursos De una red Podía debilitar En el mediano Y largo plazo El sistema El sistema Vive de dos Pilares Uno Es el miedo Y el otro Es la ignorancia Cuando una persona Tiene miedos El sistema Está hecho Para personas Que de alguna O otra manera Tienen mucho miedo ¿De qué? De emprender De emprender Porque requiere Coraje Y valentía Requiere Otras estructuras Emocionales Y también El desconocimiento O la ignorancia No la ignorancia En términos peyorativos Pero si en términos Connotacionales Desconocimiento Entonces cuando una persona Cuando una persona No entiende O ve Los illuminatis Que ven Y dice Oye un momentico Esta compañía Va a ser un poco De millonarios ¿Entiendes? ¿Cómo hacemos Para poder Parar esto? Van a cobrar Regalías Van a cobrar De apalancamiento Entonces el millonario Ve las leyes Financieras Implícitas En los beneficios Y características Y ventajas De una red ¿Qué hicieron? Demandaron a Anway Demandaron La demandaron Hasta que llegó A la Corte Suprema De Justicia La Corte Suprema De Justicia Dictaminó Que Anway No era Una pirámide 1976 El Network Marketing Seque Seis para Seis para No es piramidal No es un Ponzi Scheme Se llaman No es ¿De acuerdo? Porque hay una transacción Hay unos productos Hay una legalidad En todo eso Y ahí comienzan a aparecer ¿Qué cosa? Herbal Life Comienza a aparecer Todas Oye Este esquema Esta compañía Está vendiendo En esa época Un billón de dólares De unos jabones Que multiusos Y mira Y ahí comienzan Muchas compañías A imitar ¿El qué? El modelo La gran mayoría De esas compañías Están dentro De las 100 primeras Compañías De Network Marketing Hoy en día Una industria Completamente Seria A tal grado Que Suramérica Colombia Es la pionera En poder legalizar Y normativizar La industria Y tú no puedes legalizar Algo punible La ley 1700 Legaliza El mercado Y esa misma ley Está siendo Como marco de referencia Para Ecuador Ecuador está viendo Esa ley Para poder legalizar O sea Esto ya es Totalmente serio Ya no es esa época Ahora dentro De Network Marketing ¿Ha habido evolución? Sí ¿Ha habido evolución? Sí Muchísima Ha habido mucha evolución Y acá es donde Nuevamente Aludo A mi diplomado Cuando En el Network Marketing Dentro de la evolución De los diferentes Planes de compensación Binarios Matrices cerradas Matrices abiertas Mixtos O sea Diferentes planes De compensación Recuerda que Es muy interesante Que tú puedas entender No te estoy diciendo Que te vuelvas un experto En planes de compensación Ni mucho menos Que ahora te vuelvas coach En planes de compensación Lo que te estoy diciendo Es que El plan de compensación Es tan importante Que muchas personas No entienden Esta relación En Network Marketing En Network Marketing ¿A quién le gusta ¿A quién le gusta? ¿Quién considera Que para ser empresario Uno tiene que tener Cierta parte mercantilista? Dile a la persona Que está a tu lado ¿Te gusta el billete O no te gusta el billete? ¿Te gusta el dinero O no te gusta el dinero? ¿Te gusta hacer dinero O no te gusta el dinero? ¿Por dónde me fascina? Hay un libro Que a mí me fascina Para el mundo mercantilista Que se llama La ciencia de hacerse rico En ese libro El autor dice Si usted Es de los que quiere Primero filosofar Con el dinero ¿De acuerdo? Antes de hacerlo Este libro No es para usted La ciencia de hacerse rico Es uno de los mejores libros Porque es una El autor No te aborda De un punto de vista emocional Sino de un punto de vista ¿Qué? Científico Te dice La abundancia Y la prosperidad Es como cualquier ciencia Tiene unas leyes Tiene unos principios Y si tú los quebrantas No vas a poder Obtener la consecuencia ¿Ok? De cualquier Metodología científica Hay unas leyes Hay químicos Que un científico De Bayer Sabe que no se pueden Nunca combinar Porque no tiene Nada que ver Con tu esto Sencillamente Son elementos Que no se pueden Combir Y si los combinas Explotas Así de sencillo Entonces Es un libro Que a mí me fascina Porque es científico No es que tú puedes La motivación Es importante Pero recuerda Que la motivación Con desconocimiento ¿Qué tienes? Un bobo motivado Tienes un bobo motivado De acuerdo Y en el mundo Empresarial Los bobo motivados Pues no hacen plata ¿De acuerdo? Porque tienes que tener Un roce mercantilista Entonces Ese libro me dice Si usted quiere filosofar Ideológicamente Espiritualmente Religiosamente Que el dinero No es todo en la vida Este libro No es Para usted Porque una de las condiciones Por las que muchas personas No triunfan En este tipo De modelos Es por su completa Ausencia de mentalidad Mercantil ¿De acuerdo? Tienen muchos paradigmas Con relación al qué? Al dinero Muchos paradigmas Entonces Que comienzan Y comienzan Y que lo importante Es servir a la humanidad En un mundo empresarial No es lo importante ¿De acuerdo? Porque para que tú sirvas A una persona Hay un principio Que me fascina Que siempre te dudan En los aviones Dice En caso de una despresurización Si usted está Bajando con niños Primero Póngase la máscara Usted ¿Por qué? Para después poder Agradarlo Porque usted ha asfixiado ¿Cómo ayuda al niño? Igualito Uno ha asfixiado financieramente Que haber sirva Asfixiado financieramente ¿Va entendiendo? Dentro del mundo Mercantil Entonces Una de las cosas Que ustedes Tienen que ir comprendiendo Es que Acá está la plataforma La plataforma Se llama For Life Tremenda compañía No tenemos nada Que decir Uno a Triple a De compañía Pero siempre Recuerda algo Acá estás tú Ok Y con el tiempo Tú tienes que ser Una persona jurídica Porque la ley Diecisiete cero cero Te manda a ser Una persona jurídica A partir De determinado Tu cheque Y todo eso Tienes que ser jurídico Ok ¿Te gustaría tener Tu propia SAS Con esto? Con esa actitud No va a tener Ni un chuso No va a tener Un chuso ¿Me entiendes? Ahora Tú mandas Un punto Tu organización Tú Tu mundo Tú Mandas un punto Tu negocio No es mandar El punto Y uno dirá Caramba ¿Cómo? No Tu negocio Es el dólar Que regresa No el punto Que se va Y uno dirá ¿Cómo así? De ese punto La compañía Te puede mandar Diez centavos Y de ese mismo punto La compañía Te puede mandar Cincuenta centavos ¿Cuál de los dos Quieres? Cincuenta Ah bueno Pero la gran mayoría De personas No tiene la estrategia Para recibir los cincuenta Tiene la estrategia Para recibir Los diez Y es el mismo ¿Qué? Punto Es el mismo esfuerzo Es el mismo esfuerzo ¿Cómo tú maximizas Ese punto? Porque ese es tu negocio Tu negocio Es maximizar el punto Ay no es que mande Quinientos puntos Felicitaciones Pero Usted no come de puntos Usted come de qué? De lo que De lo que regresa Ok Para poder maximizar El retorno Del punto Usted tiene que Entender el plan Si usted no entiende El plan Usted no puede Implementar La estrategia Que qué? Que maximiza El qué? El dólar Y esa es la diferencia Entre los cheques Grandes Y los cheques Pequeños Esto es tan Contundente Que usted puede tener Una excepción De veinte mil puntos Y recibir mil dólares mensuales Y puede tener Una organización De diez mil puntos Y recibir dos mil Y dice ¿Cómo así? Si estoy recibiendo Pero si es más volumen El hecho de que sea Más volumen No significa Que tú lo cobres ¿Vas entendiendo O no vas entendiendo? Entonces Financieramente hablando Hay un lucro cesante Que cuando tú Mandas puntos Y no es qué? No qué? No los cobras En otras palabras Estás trabajando ¿Para quién? Para For Life Estás trabajando Para For Life Estás trabajando Para For Life Pero For Life No tiene ningún Derecho legal contigo Ninguna prestación social Pero estás trabajando Para For Life Porque no te estás Dando cuenta La maximización De tu negocio Tu negocio Es cómo maximizo La red No cómo construyo La red ¿Que tienes que construirla? Claro Pero hay gente Que construye la red Y no la qué? Maximizan ¿Y ustedes creen Que la maximización financiera Es un principio fundamental Para la estabilidad financiera De tu empresa? ¿Creen o no creen? Entonces ¿Qué es el tipo De negocio De For Life? ¿Cómo estás tú Maximizando los puntos? Y ahí es donde Quiero hacer énfasis Que dentro de multinivel También ha existido Una evolución Ya estamos En el Network Marketing Ya no estamos En la venta plana Ni en su evolución Estamos en el Network Marketing El Network Marketing Como cualquier industria ¿A qué? ¿A qué? Ha evolucionado Ahora Si hago un resumen Hay tres tipos De maximización En un plan Para mí hay tres tipos De planes Actuarialmente O matricialmente Puede que se paga acá Que un poquito acá Que le pago acá Listo Para mí hay tres tipos Hay planes que premian El auspicio Se maximizan auspiciando Para que tú ganes plata Tienes que auspiciar A todo el director Telefónico ¿Ok? Hay planes que maximizan La comercialización La venta ¿De acuerdo? Tienes que ser muy buen Vendedor para maximizar ¿Tu qué? Tu dólar Y hay planes que maximizan La duplicación Porque recuerda Que una compañía Está para hacer plata Y si te paga Arriba mucho Te lo quita de abajo Te lo quita de abajo Te lo puedo garantizar Te lo quita de abajo Y si te quita Algo de abajo Donde está la muchedumbre Estás yendo Contra el primer principio De network marketing ¿Cuál es nuestro primer Principio de abundancia? ¿Cuál es nuestro primer Principio de abundancia? Principio de abundancia La duplicación Es un principio De logística Poco De Mucho ¿Da qué? Da mucho Tú no puedes ir Contra ese principio Porque es el principio Rector de abundancia De una red de mercadeo Poco ¿De qué? De mucho Hay gente que como no entiende El negocio Tiene tres maneras De hacer Hay tres maneras De generar volumen Hay una manera Que se llama La manera de volumen lineal La gente cree Que frontalizando Hace el negocio Dependiendo del plan Dependiendo del plan Si tienes un plan Que paga más el auspicio Pues obvio Tú tienes que tener ¿Qué cosa? Cien frontales Pero tu plan Paga más el auspicio Eso es lo primero Que tú tienes que entender Entonces La linealidad De la frontalidad Hay gente Que se llama El fenómeno Volumen personal Acá está la persona Y quieren maximizar El negocio Vendiendo Exactamente Entre la persona Entonces No muevas cien Mejor mueve una caja Así es De acuerdo No muevas cien Mejor me digo Pero un momentico Tu plan Se maximiza En la comercialización Porque con eso Estás matando tu negocio El tuyo No for life Siempre recuerda Ok O sea Tú quieres poner a vender A una persona Tú vas a hacer Un equipo de ventas Entiendes Yo esta mañana Compartí algo En un grupo Y le decía Acá tengo el ejemplo De una persona Obviamente no puse el nombre De acuerdo Tú lo recibiste Angelita En la mañana Cuando yo dije Mira Acá hay una persona Que pone a vender A la gente Y esta persona Dizque diamante internacional De acuerdo Y está cerrando Con nueve mil puntos Este mes En sus primeros tres niveles Que no entiende Esa persona O sea En algún momento Fue diamante internacional Y que ha pasado Con su negocio Se ha caído Y porque se ha caído Porque esa es la estrategia De esta persona Lo meten con el paquete Independientemente El paquete Ella no ha podido Entender la diferencia Entre una red Y un equipo de ventas ¿Cuál es el ejemplo ¿Cuál es el ejemplo Amigos? No sé ¿Quién te paga a ti? Por la red ¿Cómo te paga? Regalías No, eso es ¿Qué te paga? Regalías ¿Cómo te paga? Por centualmente Por el banco ¿Cómo te paga? ¿De qué manera? ¿Cómo maximizas tu dólar? Con la duplicación Con la red Si tienes un plan de duplicación Lo maximizas ¿Cómo? Con duplicación Con duplicación Si no tienes un plan de duplicación No lo maximizas ¿Con qué? Con duplicación ¿Cómo maximizas un binario? Un binario La gran mayoría de los binarios ¿Con pesta? Si, las patas Pero lo que pasa es que Tú no puedes manejar las patas Cuando las patas Se están de control Ok, la idea es hacer un match Con el auspicio Un binario se maximiza ¿Cómo? Auspiciar ¿Por qué? Porque auspiciar tanto Entonces te pagan el 40, 45% Perfecto ¿Cuál tiene que ser tu estrategia? Auspiciar Meter No hay momento de formación No puedes formar Porque es con auspicio Que se maximiza eso Metiendo gente Metiendo gente Metiendo gente Metiendo gente Metiendo gente Porque son programas de auspicio Entonces hay gente Ahora ¿Cómo se maximiza El de For Life? Exactamente Con duplicación ¿Por qué? Porque For Life Es una red de consumo Y eso es lo que la gente No entiende ¿Que te permite la venta? Claro que te permite la venta Nadie dice que no Pero No maximizas el retorno No maximizas Ahora yo no quiero confundirlo Realmente Pero acá hay alguien Que alguna vez vio cálculo Sí ¿Sí? ¿Vio cálculo? Sí ¿Te acuerdas El concepto de la derivada? ¿Cuál era la derivada? La que sale de Muchísima Yo creo que sí lo vieron Pero Era una ecuación Que tú tenías que Ok Averiguar ¿Cuál era el número Que maximizaba la curva? ¿El punto máximo de qué? De la curva Y después de ese punto máximo ¿Qué seguía? Pendiente ¿Qué? Negativa Mejor a cambio de nombre Porque Lo que yo les quiero decir Si estás un poco confundida Sí Ok Cuando la derivada Cuando la derivada Salía X8 Cuando la derivada Salía X8 Lo que te está diciendo Es que 8 Era el número De la variable Para que la curva Llegara acá Y a ese punto Se llamaba el punto ¿Qué? Tangencial Pero si tú ponías 9 Ojo con esto O ponías de 10 Agarrabas pendiente ¿Qué? Negativa Significa que más Significaba ¿Qué? Menos Y en el mundo De los negocios En el mundo De los planes Es eso Cuando tú no sabes Entender tu plan Que querer Obtener más volumen O poner a la gente A vender Significa que estás Descuidando La maximización De ese plan De compensación ¿Y cuál es la maximización De una red de consumo? ¿Cuál es? La duplicación La gente El número de personas Si en tu organización Desde que tú Inicias No comienza A pasar Esto ¿De acuerdo? Algo estás haciendo ¿Qué? Mal En la organización Algo lo estás Enfocando mal ¿Ok? Las redes de consumo Son como el petróleo La riqueza Está Abajo Abajo ¿Por qué está abajo? Porque Poco De Mucho Ojo Mira el principio El principio no dice Mucho De poco Eso es un equipo De ventas ¿De acuerdo? Poco de mucho Es un equipo De qué? De ventas Una red ¿Cómo es? ¿Mucho? ¿De poco O poco De mucho Poco ¿Y qué es poco? Un dólar Tres dólares ¿Y qué es mucho? Personas 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 Tú quieres tener mil personas ¿Qué tienes que aprovechar Para llegar a las mil? ¿La qué? La duplicación Tienes que aprovechar El crecimiento exponencial Y es ahí La razón Por la que la gente No ve dineros En la red Porque trabajan Redes de consumo Como si fueran Equipos de qué? De venta De las varelas ¿De acuerdo? Perdóname ¿Y las varelas así? Por supuesto Que las manejan así Entonces El 99% De las personas En For Life Tiene cuarto niveles Raquíticos ¿En qué por ciento? Si es que El 99% Si es que está Tienes cuarto nivel Raquítico Entonces Uno como networker Lo primero que tiene que decir Oye, pero un momentico Si yo no puedo Con el cuarto nivel Olvidémonos Del bono generacional ¿Va entendiendo? Que donde está La verdadera plata ¿Tú alguna vez Has hecho eso? No ¿Cuánto se maximiza El cheque Con los cuatro niveles Perfectamente llenos? ¿Quién recuerda? No Por eso te estoy enseñando Cuatro niveles ¿Cuánto es? Por eso En dólares Como 15 mil 15 mil ¿Verdad? Entonces Hace este ejercicio Matricialmente Los primeros cuatro niveles Están ¿Qué cosa? Perfectos Están perfectos Están perfectos ¿Y recibo cuánto? 15 mil dólares Entonces Hazte esta pregunta Juan Rosado recibe 500 mil dólares ¿En dónde están Los otros 300 485 mil? Si los primeros cuatro niveles Están repletos En el bono Generacional En el bono Generacional ¿Y tú sabes cómo vas a quebrar el bono? ¿Cómo vas a cobrar el bono generacional? Con una estrategia que vaya para dónde? Para abajo Punto Con una estrategia que vaya por Una estrategia que te permita Ok Hacer esto Al 31 de diciembre Yo cierro ¿Con cuánto consumo personal? 175 175 ¿Con cuánto en los primeros tres niveles? 24 mil 24 mil 208 ¿Y con cuánto en volumen generacional? 774 mil 293 800 mil puntos ¿Dónde están esos 800 mil puntos? ¿Arriba? Visualízate Visualízate ¿Dónde están abajo? ¿Dónde están? Arriba no pueden estar Porque si mi organización fuera perfecta En los primeros cuatro niveles No hay organización perfecta No existe Matemáticamente es ¿qué cosa? Imposible Pero si fuera perfecta ¿Cuántos puntos debería tener en mis primeros cuatro niveles? Como 30 mil ¿Estamos de acuerdo? Pero no hay organización perfecta Porque no puedes tener organización perfecta Cuando los seres humanos son los elementos de duplicación ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es ¿Dónde están esos 800 mil puntos? Arriba no están ¿Dónde están? Abajo ¿Por qué están abajo? De 150 mil están abajo ¿Ah? ¿Por el número de qué? De personas ¿El número de qué? De personas Entonces, ¿cuál es el secreto entre un networker y un vendedor? Un vendedor mueve mucho producto Un networker mueve mucha gente Esa es la gran diferencia Un networker mueve ¿qué? Mucha gente Un networker sabe ciertas características, ventajas y beneficios de un producto ¿De acuerdo? Un vendedor sabe todo de un producto Si tú no sabes un producto, mejor no te dediques a la venta Pero nosotros, ¿de qué sí tenemos que saber? De las personas Si tú no conoces a las personas Tú no puedes ser efectivo con una organización de más personas Por más que tú creas que el negocio funciona Yo le digo a las personas y les digo Una cosa es que tú sepas hacer balones Otra cosa es que tú sepas patearlos Y acá nos pagan por hacer balones O por saber patearlos Dile a la persona que está a tu lado El balón ya está hecho El balón ya está hecho Ahora hay gente que te va a decir No, es que ese es un cuero de no sé qué cosa Con un hilo reforzado Con un peso perfecto Porque entonces es impermeable Y le le esto Entonces eso te permite Amigo, ese no es tu negocio Ese no es tu negocio Y para duplicar a pateadores ¿Quién es el primero que tiene que aprender a duplicar? Exactamente Tú eres el primero que tiene que aprender a qué? A patear Porque un balón quieto jamás es gol Exactamente Entonces no están ganando plata Un balón quieto jamás es gol Tienes que aprender a patear el balón Porque el balón ya está qué? Hecho Ahora, ¿qué pasaría si For Light te dice? Ahora, si usted patea el balón Y la pelota pasa A 40 centímetros del palo izquierdo Ok Yo le voy a dar un millón de dólares Entonces, ¿cómo usted va a entrenar? ¿Qué va a buscar? No, es que lo importante es el gol Participar O lo importante es participar Ahí se queda Como cristiano Con los ojos tapados Exacto Por eso gana lo que qué? Lo que gana Es el mismo balón Mientras que una persona Lo manda a Bogotá Lo patea y lo manda a Bogotá Hay personas Que han dedicado toda su vida A aprender a patear el balón Repite conmigo Por eso son millonarios Entonces, ¿nuestro negocio es vender balones O aprender a patearlos? Ese es un networker Un networker Es alguien que sabe patear el balón Ha aprendido Todo lo demás está qué? Hecho ¿La cancha está hecha? Sí Ya, ¿tienes pies? Sí ¿Tienes pies? Sí Ah, bueno ¿Cuántos pies tienes? Dos Muy bien Entonces, tienes que entender Que hay dos formas de patear bien un balón Hay dos cosas que tú tienes que entender Tu pie derecho A patear el balón Y a enseñar a patear A patear el balón Por supuesto, amigo Pero, ¿qué viene primero, campeón? Sí Sí, porque imagínate Donde yo no sepa patear Y comienzo a qué ¿A qué? Mal a patear Estamos en negocio La duplicación Y la duplicación mala también se da Claro Entonces, ¿tienes dos pies Para aprender a patear un balón? Sí El derecho Es el 75% De tu negocio Es tu capacidad De liderazgo Es tu crecimiento personal Es tu mentalidad Hace muchos años atrás El mejor jugador del mundo Hugo Bayo Tenía en un penal La definición de Italia campeón del mundo El número uno del mundo El mejor pago Ok Tenía las dos piernas Tenía la del 75% La parte, ¿qué cosa? Emocional Y la izquierda, ¿qué es? El conocimiento La experiencia La técnica Falló el penal ¿Qué le falló? La derecha En el mundo empresarial Cuando a ti te falta la derecha No importa lo que tengas En la izquierda ¿Me debo entender? ¿Entendieron eso? Cuando a ti te falla la derecha No importa No importa que tú fuiste esto Que no es esto Que tienes un ICFES de 200 mil Que el esto y el otro Que yo fui Que yo tuve Que yo era Si en estos momentos Tienes una falla Emocionalmente Tu negocio no va a crecer ¿Por qué? Porque la emocional Es un requisito del éxito Esta varía Tú con esta puedes ser contador Tú puedes ser Networker Tú puedes Esta varía Pero esta nunca puede variar ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué crees Que la que más varía En la gran mayoría de las personas? Dile a la persona Que está a tu lado Por eso cojean Por eso cojean Por eso cojean Ah es que yo sé los nueve pasos Felicitaciones ¿Cómo está la derecha? Ya Eso es en todo amigos Ahora si tú tienes un balance Entre la derecha y la izquierda Vas a comenzar a meter goles ¿Y qué significa meter goles En una red de mercadeo? Cumplir tus metas Cumplir tus metas Es cumplir tus metas Hay un diamante Vamos por ese diamante No me comparo ni con la derecha Ni con la izquierda Vamos por ese diamante ¿Por qué no me comparo? Porque tú tienes una huella digital Única Y tu corazón No le puede dar vida al mío Yo no puedo vivir con tus latidos Somos únicos ¿Qué significa únicos? Que así como también tenemos Virtudes únicas También tenemos nuestros propios ¿Qué? Desafíos Son propios Tienen que ver con tu infancia No con la mía Tiene que ver con tus experiencias Tuvimos diferentes experiencias No podemos tener los mismos ¿Qué? Desafíos No podemos tener los mismos Mientras que yo tengo que vencer Un golea tipo A Usted tiene que vender un golea tipo ¿Qué? B Entonces no podemos hacer una comparación ¿Y él cómo va? ¿Y él cómo va? ¿Y tú cómo vas? ¿Y cómo vas? No puedes Es cómo vas tú ¿Sabes que el otro llegó internacional en un año? Sí, exactamente ¿Por qué? Por eso se llama el otro ¿Se llama qué? El otro Es otro Es otra huella digital Otro corazón Otras creencias Otra formación Y así como él llega En un año Hay gente que no llega Entonces en el mundo empresarial En la formación de una mentalidad Tú no puedes compararte ¿Por qué? Porque tú sabes cuántas cosas Hay en tu pierna derecha emocionalmente ¿Y cuál es la neuropatía Por excelencia De la pierna derecha? El miedo El miedo ¿El qué? El miedo Es el miedo Entonces ¿Tú puedes vencer el miedo? Sí Cuando tú vences el miedo Y te conectas al sistema ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a comenzar a qué? A meter goles Pero si tú aprendes el sistema Pero no quieres vencer tus miedos O eres de los que esperas Vencer miedos en talleres O en seminarios Acá en un taller Venciendo miedos uno Salga a la calle Y va a seguir con el mismo miedo Usted puede salir con el diploma Ya vencí mis miedos ¿Sí? Vaya Vaya Los miedos no se vencen Desde la teoría ¿Entiendes? David no derrotó A Oliad por Whatsapp ¿Cómo lo derrotó? ¿Cómo lo derrotó? ¿Cómo lo derrotó? Enfrentando Persona a persona Dando planes Prospectando Auspiciando Auspiciando ya es la consecuencia Es moviéndote El problema no es que tengas miedos Todos tenemos miedos No hay un ser humano Pero como yo digo Hay dos diferencias No existe ser humano Que no tenga miedos Pero hay ser humanos Que los miedos los tienen Eso es diferente Es diferente Entonces en ese orden de ideas Cuando tú estás hablando De una red de consumo En donde ¿Cuántos posgrados necesitas Para coger un Uber Un carro Y venir a hacer una compra? No Ninguno ¿Cuántos? Hace una compra ¿De qué? Somos una red de consumo Mira Del producto que usted Más quiera Hoy en día Energizantes Proteínas Hidrolizadas Ahora si 90 productos No lo vuelve millonario A usted no se vuelve millonario Nadie ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia Que a partir del año 2000 En adelante Comenzaron a salir Las redes de qué? De consumo Y si tú no tienes Una estrategia De una red de consumo Es como esperar Que tú quieras Tú seas un entrenador De fútbol Tienes un partido Contra Alemania Pero no te das cuenta Que toda la semana Analizaste esa Hungría Entonces A la hora de la hora ¿Qué pasó? Vas a perder el partido O yo te hago una pregunta ¿Estás ganando O estás perdiendo el partido? Ganando Perdiendo Perdiendo No me tienen que responder O sea Unos están ganando Otros están empatados Otros todavía Unos ni siquiera Todavía están jugando Otros están por fuera Unos están de suplentes ¿Estás ganando? ¿Estás? ¿Cómo va tu partido? En esta profesión Que tú elegiste Ser Net Worker ¿Estás entendiendo Una red de consumo? ¿Estás maximizando Ese retorno? O De repente Sin querer Repite conmigo No lo tomaré personal Te volviste un lifer Un lifer Un lifer Es una persona Que cree Que el multinivel Me da el conocimiento Y las dos patas El conocimiento Te lo das tú Y el sistema Educativo Social economic Networkers ¿Ok? Lidia con una pata ¿Cuál es? ¿Cuál es la principal? ¿Con el qué? Con el conocimiento ¿Tenemos eventos emocionales? Sí Tenemos El próximo evento A dos semanas Pero cómo está Esa balance En tu vida Porque es ahí Donde tú quieres Ser efectivo Todo lo de la plataforma Es efectivo Todo es efectivo Todo funciona El producto Que a mí Más te gusta Funciona A mí me gusta El río vida Porque qué Funciona Funciona El colágeno Funciona La compañía paga Funciona La compañía Está creciendo Funciona Entonces tú tienes Una plataforma Que funciona ¿Cuál es tu negocio? Funcionar Funcionar Tú ¿Cuál es tu negocio? Funcionar Tú Tú Como ser humano No tú Como gato Ni como perrito Ni como miquito ¿Como qué? Como ser humano ¿Cuál es la diferencia Entre un ser humano Y otro ser viviente? Esa es una diferencia Pero ¿Cuál es la principal diferencia? Que otro ser viviente Ya no puede ser Cualquier otra cosa Que lo que fue diseñado a ser Tú puedes ser lo que te da la gana Tú puedes ser lo que quieras en la vida Los únicos seres vivientes Los únicos seres vivientes que venimos incompletos Somos Nosotros Si el sueño de un hipopótamo Sería ser un rinoceronte Se jodió ¿Por qué? ¿Por qué? Ya es un hipopótamo Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser hipopótamo Fue creado completo Y por eso no tiene decisiones Porque no necesita ¿Qué cosa? Decisiones Porque ya vino ¿Qué? Completo Ya vino como es ¿Y quién es el único Que tiene? Venimos incompletos Nosotros ¿Y quién es el único De la especie de viviente Que nace llorando? Ah bueno ¿Dónde has visto tú Un hipopótamo Naciendo Nacemos llorando ¿Qué significa Que nacemos llorando? ¿De qué? Que estamos ¿Qué cosa? Incompletos Estamos incompletos Porque ¿Cuál es el propósito De la vida? Repite conmigo ¿Ser feliz? Ser feliz No Pero con esa actitud Mejor dicho Ser feliz ¿Cuál es el propósito De la vida? Ser feliz Eso es lo que tú Tienes que completar Ser feliz A través de tus decisiones Y no hay nada Vamos a decirlo De la manera Lo que más te va a ayudar A ser feliz Es tu autorrealización No es la plata La plata es importante Pero no tiene nada que ver Por eso Maslow ¿Qué es lo que pone Ahí en la cúspide? ¿La qué? ¿La qué? La autorrealización El self-fulfillment Self-fulfillment En contraste Estás lleno Estás completo Estás feliz Estás contento En contraste Es algo que ¿Qué? ¿Qué qué? Que te llena Que te apasiona Eso es éxito Eso es éxito ¿Y tú sabes Qué es lo más irónico En la vida? Que los que siempre Buscan su autorrealización Repite conmigo Siempre les va bien Financieramente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacen lo que ¿Qué? Lo que les gusta Porque hacen lo que les gusta ¿Tú te imaginas Cómo serías tú Haciendo lo que tú amas? Haciendo lo que tú amas Ah, es que yo quiero ser platino Pero odio prospectar Bueno, replanté Replanté Ah, es que yo quiero ser libre Financieramente Pero a mí no me gusta mucho La gente Hello Replanté Replanté Eso es como tú Ser un gran químico Y ser asmático Tienes que cambiar de profesión Te vas a morir Tú no puedes ser Químico asmático Al mismo tiempo A la química No le toca cambiar ¿A quién le toca cambiar? A ti ¿Tú amas lo que haces? No, no me respondas Tú amas lo que haces Amas Olvídate del outcome Olvídate del resultado Tú amas lo que haces Amas hablar con las personas Amas ser un medio Para ayudar a las personas Amas ser un agente de cambio Amas la libre empresa Amas la libertad Amas la ideología Amas la filosofía de esto O con todo respeto Estás acá por una necesidad inmediata Que hasta el día de hoy No has podido satisfacer Las necesidades no se aman Tú no dices Ay, amo no tener plata Amo el quinto arroz con atún Amo esta relación tóxica Pero no sé Hay algo que me gusta Hay algo que me atrae ¿Qué se ama en la vida? En el mundo empresarial ¿Qué amas? ¿Amas ser networker? Y te lo digo con respeto Porque de repente Vienes sacado por una necesidad inmediata Y no te puede ir bien Porque las necesidades inmediatas No se aman Las necesidades inmediatas Se solucionan No se aman Entonces, hazte Estás a tiempo Esta década va a ser La mejor década En network marketing En la historia De network marketing Es la mejor Todo Es un punto de convergencia Social, tecnológico Económico Humano Cuántico Todo lo que tú le quieras decir Metafísico Yugarbético Todo 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 nos corresponde Esta década Es la década más próspera De la historia De la humanidad ¿Estás preparado? ¡Sí! ¿Nunca han leído Sobre el portal 333? No Leandro El portal 333 Que se abrió esta década Que es el parte Del nuevo nivel cuántica De la mente universal Que lo que más viene Es qué cosa Prosperidad Para aquellos que estén ¿Qué cosa? Estén ¿Qué cosa? Conectados O preparados Buscando esa prosperidad Entonces Yo asumo Que ustedes dijeron Quiero ser un networker Los felicito Los felicito Quiero ser profesionalmente Ok Y quiero sacar Mi empresa Mi empresa ¿Qué cosa? Adelante ¿Cuál es tu empresa? Yo Yo Pero en otras palabras Y en términos empresariales ¿Cuál es tu empresa? Mi red Mi qué Mi red Esa es mi empresa For life Ya es millonaria For life Ya es millonaria No de frente Si no de ¿Quieres en determinado Momento hacerlo Profesionalmente? Esa es la diferencia Entonces Primera pregunta ¿Tú amas lo que haces? Si Con todos sus bemoles Amas lo que haces Si Pero a veces me la vuelan A veces me la vuelan A veces me la vuelan ¿Eso qué significa? Trabajar con las personas A veces me la vuelan Entonces no amas lo que haces Porque son personas Exactamente Entonces trabaja con gatos Trabajar con personas Son impredecibles Pero cuando tú En determinado momento Ves a una persona Que quiere cambiar Y quiere pagar el precio Para poder trabajar Con personas La paciencia Es fundamental Y la paciencia Es un fruto Del altruismo Del amor De la sinceridad De que tú puedes entender A la persona Porque en algún momento Tú también estuviste En ese nivel ¿Me entiendes? Que tú entiendes eso Tú comprendes Entonces tu nivel No es reactivo Tu nivel no es la crítica Tú no eres una jefatura Tu nivel es paciencia Yo también estuve ahí Amor Vamos a Lo quieres hacer Acá lo importante Es que qué Que lo quiera qué Hacer Lo quiera hacer Te voy a enseñar Y tienes que entender Que con las personas Lo blanco es negro Y lo negro es blanco Si tú dices es gris Pues son paradigmas Entonces tú invitas A la persona A entender Que muchas veces Las personas Es que está viendo Lo negro rojo Entonces tú no le puedes decir Idiota es negro Porque lo está viendo Qué cosa Rojo Y por qué lo está viendo rojo Porque es un paradigma Así somos los seres humanos Entonces tú con amor Qué haces Repite conmigo Persuades ¿Qué es persuades? Persuades es ayudar Desde el interés sincero Yo te entiendo Te comprendo Pero míralo también Desde este punto de vista Por eso lo más importante En la duplicación ¿Qué es? La relación Exactamente ¿La qué? La relación ¿Se daña la relación No hay qué? No hay nada No hay nada Esto es una red ¿Qué es lo que caracteriza A una red? Que interconecta Dos o más elementos Eso es una red Se llama red eléctrica Hay conexión de elementos Se llama red de cajeros ¿Hay interconexión de qué? De cajeros Si no, no es Una red de seres humanos ¿Qué estamos? ¿Inter qué? Interconectados Cortas la relación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deja de ser red Son dos elementos Completamente Separados o distantes Entonces no hay ¿Qué cosa? Duplicación No hay duplicación Y eso es lo que las personas Normalmente no ven Porque no entran A convertirse en networkers Entran a vender ¿Qué? Producto ¿Es mala la venta? No No es mala la venta Es confundir Que tu negocio Ok Es construir una red Ahora ¿Cuál es la ventaja Más espectacular Que tú tienes Con relación A la construcción De una red? Acá En este momento ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? El valor agregado Nuestra característica Diferenciadora Esa es la diferencia Esa es el sistema Porque nosotros Tenemos que capacitar La gente Bueno Tienes que capacitar La gente Pero tienes una fuente Tienes una fuente Que te Con un solo objetivo Hacer de ti Un networker Profesional Y Exitoso No Pero es que Amigos ¿Tú sabes Cuál es la posibilidad De que una persona Se vuelva un Lifer En esta industria? Altísima Es altísima Gente que no entiende A qué negocio Se metió Ah que yo estoy en Tali Y yo estoy en Style Y yo estoy en Herbalife Y estoy en Perfecto Y con De qué tamaño Es tu red No pues Mi red Ahí Mucho menos Yo le digo Entonces no eres Networker Le digo Porque la red Es tu empresa Y si tú quieres Tener una empresa Grande y ser Platino ¿Dónde están Las diez mil Personas? ¿Dónde están Las diez mil Personas? No puede ser Platino Si hay diez mil Personas ¿Va entendiendo? Entonces ¿Cuál es la Diferencia Entre Mover Diez mil Productos Y tener Diez mil Personas ¿Hay Diferencia O no hay Diferencia? No te Imaginas La diferencia Que hay No te Imaginas Diez mil Personas Moviendo Ciento Cincuenta Puntos Poco Es un Millón Y Medio De Puntos Y si yo Hice los Cálculos Un Millón Y Medio De Puntos Son Trescientos Millones De Pesos mensuales ¿Suena bien? ¿Suena bien? ¿Suena bien o no suena bien? ¿Suena bien o no suena bien? Ahora yo le voy a hablar a los empresarios Yo estoy hablando acá porque yo asumo que tú vienes y madrugas o es porque quieres hacerlo en grande o no y porque no es que no tienes nada más que hacer estás acá porque estás maximizando tu tiempo ¿Te gustaría hacer tus primeros 100 millones de pesos mensuales? Sí ¿Te gustaría? ¿Quién hace 100 millones de pesos mensuales? ¿Tú o la duplicación? Partamos de eso quiero que entiendas eso el cheque que tú quieras ganar de acuerdo es la duplicación tú no lo haces la duplicación lo hace ¿Por quién? Por ti la duplicación hace poco tuve una experiencia muy agradable estuve en México me aborda una persona Natalie Murcia me dice yo quiero que te presento a Patrick Patrick es nuestro nuevo diamante internacional en Belice ¿De acuerdo? una organización de Natalie y asimismo que MIA tú no te imaginas cómo va a pasar contigo en tu vida cuando tú no conozcas a tus internacionales ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría eso? Entonces hola Patrick un placer te felicito gracias por estar en el hotel lo invité a desayunar al día siguiente en el hotel imagínate una organización que tú digas oye Giovanni o fulano o sutano este mes te clasificaron nueve internacionales y tú no conoces a ninguno dile a la persona que está ese es el negocio ese que ese es el negocio ese es el negocio ahora ¿qué te va a hacer conocer a un nuevo diamante un nuevo presidencial un nuevo internacional? ¿la qué? la duplicación la duplicación porque la duplicación no se juega porque la duplicación es el empoderamiento bajando de nivel en qué en nivel de nivel en qué en nivel de las dos patas ¿cuáles controlas tú más de un ser humano? ¿la derecha o la izquierda? la izquierda ¿cuál controlo yo más? no, no tú tú como líder yo controlo la izquierda la izquierda ¿por qué? porque yo te puedo enseñar a duplicarte te puedo modelar te puedo enseñar los pasos te puedo hacer un plan de acción de 90 días la derecha ¿cómo me la meto a usted a la derecha? ¿cómo me la meto yo al rancho? trato pero no no, es que ni trates porque ahí no puede entrar ¿cómo me la meto a una persona? o sea, ¿cómo me la meto ¿cómo le saco las creencias? ¿cómo le digo mira, sesión para poder exorcismo de paradigmas a las 9 de la mañana? ¿cómo hago yo eso? es cambiarle la creencia ¿entiendes? ¿cómo ayuda que subas tu amor propio tu seguridad tu autoestima todos esos factores que no se pueden cambiar si no entiendes esta palabra proceso si no entiendes esa palabra no hay proceso sin proceso no hay crecimiento sin crecimiento no hay progreso ¿cómo me la meto yo a una persona que es terca hasta la mula y decir no, que el producto ya, ya, ya un pasito para atrás ya un pasito para atrás yo no puedo hacer ahí nada ¿entiendes? porque es paradigmático entonces yo no daño la relación ¿y qué digo? venda mami venda venda que la pobre es usted obviamente no le vayan a decir eso porque daña la cara ¿entiendes? dentro de tu círculo de influencia hay cosas que sencillamente no puedes no puedes yo recuerdo no sé si me permiten contar una vez un desayuno que tuvimos Angelita y Pacho y nosotros tuvimos una conversación ¿puedo? yo le digo vamos a separar dos cosas el amor el amor y la amistad que yo les tengo ¿de acuerdo? y el negocio vamos a separar del negocio yo considero que he dado todo para que ustedes ¿qué cosa? crezcan crezcan ¿por qué? porque la guía no tiene 149 páginas no hay más cognitivamente ¿qué cosa? pero hay cosas o hay victorias que sean ¿qué cosa? privadas personales y ahí es donde ustedes tienen ¿qué cosa? trabajar siempre me tendrán ahí pero esa es una victoria privada personal no puedo hacerla por más que yo quiera no no puedo es que cosa personal porque resulta que por más que yo mame una persona esas victorias están decretadas por Dios que tienen que ser privadas entonces mientras que tú le das el tiempo a tu gente ok a su proceso y en ese proceso en la medida que ellos han vencido ¿an qué? han ido creciendo evolucionando el problema es cuando tú dependes de la victoria privada de un tercero porque cuando tú dependes de la victoria privada de un tercero tú estás descuidando la tuya propia la estás descuidando tú y recuerda que cuando el joven rico le dijo a Jesucristo que no que no que no lo iba a seguir Jesucristo no paró su ministerio siguió ¿qué cosa? adelante ¿por qué? porque tu ministerio y tu propósito no puede parar porque otra persona va lento o no quiere ese es el mundo ¿qué cosa? en pre sería ¿cuál es el gran desafío de Colombia que la gente llega a presidencial y de ahí no pasa? ¿por qué llega a presidencial? porque presidencial paga muy bien ¿de acuerdo? entonces yo como daño la relación con una persona que llegó ahí y que se John Maxwell le llama la ley del qué? del tope pero yo no puedo hacer de la ley del tope de un tercero mi tope yo tengo que respetar la ley del tope ¿de quién? de los demás no sé si ustedes me dejan me entienden yo entré acá para ser platino ¿qué yo? ya está bien pero yo entré para ser platino y para ser platino necesito tres oros y ya tengo dos entonces estoy a cuánto? entonces estoy como un radar en toda Latinoamérica ¿qué cosa? ¿qué cosa? buscando identificando o yo puedo decir ay no yo me conformo con esto con lo otro no el empresario nunca se conforma el empresario es una forma de ser quiero que entiendas que el 90% de los empresarios millonarios en estos momentos están en sus empresas están en sus empresas porque son ¿qué cosa? empresarios y tú tienes una empresa y tu empresa puede ser millonaria y no importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy del 2020 al 2030 puedes transformar completamente tu vida a nivel financiero y mercantilmente ¿por qué? porque estás entrando en el mejor momento con la mejor compañía entonces la pregunta es ¿qué tan empresario quieres volverte tú? ¿qué tan networker quieres volverte qué? tú pero tienes que tener tienes que tener cuidado con la inductividad tienes que tener cuidado con es que yo ya llevo tantos años pero ti yo le digo y los que le quedan siendo así el problema no es que lleves los años esto no es el ejército que por tiempo te da un ascenso el problema no son los años que llevas el problema es que si sigues así tú vas igual o para donde para abajo así de sencillo entonces la pregunta es los años que viene ¿quieres incrementar tu capacidad profesional? ¿quieres verdaderamente ser un networker? sí ¿quieren o no quieren? sí me están contestando con actitud de lo que no han sido ¿tú puedes llegar a hacer lo que quieras en tu vida? sí ¿quieres? sí o la pregunta ¿tienes la parte derecha medio cuadradita? ahí la estoy poniendo ¿la está poniendo? ¿tienes sueños? ¿tienes motivaciones? sí ok ¿tienes? sí porque ahí está tu fuerza tu fuerza está en tu parte emocional una parte emocional lo suficientemente fuerte como para decir Giovanni quiero seguir a la siguiente meta y ya yo he decidido que esto es lo mismo y quiero terminar la primera parte con este ejercicio cuando tú tengas en tu vida escucha esto en el éxodo hay una gran lección un viaje de 5 meses se convirtió en 40 años ¿por qué ellos no se daban cuenta que estaban dando vueltas? ¿estaban dando qué? vueltas si tú ves la gráfica tú puedes poner gráfica del éxodo de Israel están dando vueltas y el problema no es dar vueltas el problema es que no te des ¿qué cosa? cuenta ¿y sabes por qué daban vueltas? por su manera de pensar por su mentalidad por su mentalidad desde que nacieron salieron de Egipto no cambiaron nada su mentalidad la cambiaron solamente para recordar que en Egipto vivían mejor pareciera ser que la tierra de leche y miel no era la suficiente motivación como para poder aguantar un poco de pruebas y desafíos inherentes a cualquier proceso de cambio pero los expertos dicen que el gran problema de ellos fue que nunca entendieron que Jehová quería cambiar su forma de ser antes de darle la tierra prometida y ellos se oponían a ese ¿qué? a ese cambio danos la tierra prometida ya danos la esto estamos mamados de maná que el esto que el otro que estamos cansados que tanta arena que el esto que el otro le mandaron cornices ya estamos mamados de cornices ahora quedemos de esto había un problema cuando tú en la vida decidas qué quieres llegar a hacer no mires para atrás nunca mires para atrás porque si tú te enfocas en el tener vas a pasar 40 años dando vueltas esperando cuál es el life que cambiará tu vida ¿entendiendo? y que este está mejor y que este life y ahora vendamos que nosotros somos los primeros y que no sé qué cosa y es que ahora sí yo le digo a las personas amigo la mentalidad es portátil si usted no sabe lograr metas en su vida allá tampoco va a lograrlas es portátil tú te llevas esta para todos lados repite conmigo este es mi centro de felicidad este es mi centro de felicidad entiendo pero también puede ser un centro de qué de qué de infelicidad entonces si tú te vas a hablar de esto es que me voy a Estados Unidos ah bueno pues va a ser infeliz pero en dólares porque cuando uno no tiene la felicidad o el valor de la felicidad entonces si tú quieres llegar a ser networker enfócate también en eso ¿qué hace un networker? que estudie un networker que lee un networker ¿de qué vive un networker? tengo un llegar a ser eso es lo más importante en tu vida llegar a ser entonces cuando tú tienes un ser el ser nunca cambia el volumen puede cambiar la red se te puede caer una línea se puede caer pero no te afecta tanto ¿por qué? ¿por qué? porque el ser no cambia ¿y cuál es tu meta? ser un networker exitoso ¿qué voy a pasar? se me va a cazar la arena se me va a leer esto se me va a leer esto se me va a ir frontal se me va a leer acá de bordo de bordo listo me afecta menos ¿por qué? ¿por qué? porque la meta principal ¿no qué? no ha cambiado la meta no ha cambiado en cambio entre los vaivenes y los biorritmos de los resultados ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando quieres una meta entonces precisamente ese mes se te cayeron mil puntos porque parece decir que se ponen de acuerdo ¿estamos de acuerdo? se ponen de acuerdo le dicen no, no, no justo cuando y precisamente los mil ¿les ha pasado o no les ha pasado? ¿les ha pasado? ¿se les ha caído líneas? ¿se han ido personas? ¿les ha pasado? ¿quieres que te afecte cada vez menos? ¿quién es profesional acá? ¿alguna vez te tiraste un parcial? no ¿te tiraste un parcial? sí ok y ese día tú dices ya no quiero hacer esta carrera ya no me quiero graduar no ¿qué hiciste? si uno se tiraba el primer 30 ¿qué hacía? esto era el otro 30 o no estudiar el otro 30 punto esa era tu forma de ser pero ¿por qué esa era tu forma de ser? porque tú querías graduarte tú querías graduarte yo me iba tirando el 60% de cálculo necesitaba 5 ¿y por qué saqué 5? ¿por qué? ¿por qué? el ser si hubiese sido biorrítmico emocionalmente ya me tiré el 60 ¿ya qué? porque estoy enfocado en el presente y no en una visión cuéntame madre yo recuerdo mucho el especial mínimo me va a regañar tú decías que el negocio con la visión de la financiera con la masa crítica de corto nivel etcétera pero también recuerdo lo que padeciste en tu primera reunión de oficio ¿cuánto fueron y qué pasó? yo sentí que se quedaba allí adiós adiós no se quedaba el negocio pero ¿qué es lo que pasó? ve el riesgo de traer a los padres a un taller cuéntalo pues madre cuéntalo yo creo que a cada uno de nosotros amigos te tiene que pasar cosas que tú no esperas amigos esa es la vida oye mira si la vida miren dicen los expertos que si tú pudieras ser si tú pudieras ver el futuro serías más infeliz ¿me dejo entender? porque la vida misma es poder crear un futuro ¿me entiendes? yo recuerdo una vez cuando mi hermana Ada me hizo una a mí me gustaban los rompecabezas y una vez tuve un rompecabezas de 100 piezas y mi hermana Ada le puso número a cada pieza y ella quería hacerlo de una manera como para facilitar la cosa te tiraste el juego ya no tiene magia lo rico de rompecabezas es cuando tú ves que la pieza no qué no cuadra porque cuando cuadra disfrutas más la cuadrada ¿ve o no? tú dices ¡ay! esa era ese sentimiento es lo rico ¿de qué? de rompecabezas y ese sentimiento no puede salir a menos que tengas tres, cuatro intentos ¿de qué? de que no cuadre repite conmigo esa es la vida si tú pretendes que todo te cuadre en la vida vas a vivir descuadrado porque en la vida no nos puede cuadrar todo es imposible no es perfecta la pregunta es ¿cuál es tu actitud mientras que las cosas se cuadran descuadrado? se te va a caer la línea ¿por qué? porque ese es el negocio hay gente que te va a decir que no porque ese es el negocio vas a hacerlo mal al principio pésimo no dice el niño que llevaba un cooler con hielo para meter los transfers porque eran de huevo y de leche entonces para que no se le pudra no hace parte de eso yo comienzo el negocio cero duplicable suite presidencial del Bogotá Plaza suite presidencial ¿qué reunión en casa? suite presidencial ya ahí nomás ya lo comencé ¿qué cosa? mal 90% enfermos ¿va entendiendo? y uno de ellos en silla de ruedas con un balón de oxígeno un viejito que yo quise hablar con la persona le digo le digo ¿tú crees que este señor tiene sueños? este señor huele a gladiol le digo ¿cómo le puedes hablar de dos a cinco años a una persona? y entra ahí con su silla y una señora se levanta al baño y cuando se levanta con la base de la silla pisa el cable del oxígeno al viejito a los tres minutos el viejito se vuelve morado y yo estoy dando mi charla empresarial y tú escuchas un poderoso no ¿cómo se va a morir? no ya comenzó a respirar pero ¿cuál es el principio? ¿estás preparado para los vaivenes de la vida? mira cuando cuando tú Dios te da la oportunidad escuchen esto Dios te da la oportunidad y el albedrío de que tú elijas lo que quieres llegar a hacer pero la topografía la pone él ¿va entendiendo? la topografía ¿la pone quién? él tú no puedes decir quítame las dunas quítalo de esto quítame los pantanos no, la topografía la pongo yo usted llega a ser la topografía la pongo yo entonces el mundo del emprendimiento no puede ser un mundo ok previsivo es un mundo sorpresivo donde pasan cosas actitudes conductas situaciones ese es el mundo del emprendimiento la pregunta es si quieres fortalecer tu 4x4 mental y emocional ahí está el éxito porque Dios no te va a cambiar la topografía y uno no tiene que ser negativo ¿por qué? un negativo es alguien que confunde el destino con la topografía es que estoy en un pantano perfecto ¿puedes llegar a ser un networker? sí eso no ha cambiado estás en el pantano pon la qué en la 4x4 habla con tu línea auspicio y yo te puedo garantizar que venimos con winch y qué te sacamos te sacamos pero no podemos sacarte si tú no quieres salir del pantano para que tú le alegras en la vida para que no pierdas 40 años decide qué quieres llegar a qué hacer qué quieres llegar a hacer y paga el precio y te puedo garantizar que ante los vaivenes de la vida y la topografía tu 4x4 cada vez va a estar ¿qué cosa? fuerte y no hay nada más agradable que en ese proceso tú ya eres diamante entonces ese ser ya tienes un qué un pedacito de ese qué ser y en ese proceso eres presidencial ya tienes qué otro pedacito de ese ser y en ese proceso ya eres qué internacional ya tienes 10 millones de pesos y todavía no estás completo en tu forma de qué de ser pero ya puedes vivir un poquito sabroso ahora repite conmigo imagínate con 20 imagínate con 20 imagínate con 20 el ser se va a clase amigos tengan cuidado con esto se va aclarando ¿verdad? ¿qué pasa? ¿qué pasa en ese proceso? y eso es lo que la gente amigos no entiende se la pasa tanteando acá no eso no me funcionó no me funcionó y te pasa lo de mi amigo Rodolfo pero Giovanni tú tienes que entender que llevo 3 años en For Life y esto no me está funcionando yo le digo Rodolfo corrección llevas 45 años en tu vida y nada te está funcionando con todo respeto no es For Life ¿ok? ¿qué quieres llegar a qué? a ser y si ser networker con todas sus ventajas y todos sus desafíos y todo lo que tiene que te llene y te apasiona y llegar a ser un networker exitoso es lo que llena tu autorrealización vas a poder aguantar la topografía pero hay algo que no puedes hacer y es comparar tu 4x4 ¿con quién? con otra persona ahora ¿no tiene mejor no tiene más sentido un plan de acción de 7 años que una vida de 70 fracasada? no díganme ustedes ¿no tiene más sentido? tanteando acá tanteando acá tanteando acá tanteando acá por favor amigos ustedes tienen que aprender a hacer esto profesionalmente ¿quién está de acuerdo que es la mejor profesión para? yo ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? pero entienden eso amigos porque a veces yo lo veo muy conceptual usted entiende que los expertos no Giovanni Perotti Charles King Charles King una persona de Harvard está diciendo indiscutiblemente la profesión de mejor ¿qué cosa? pago entonces si a mí me dicen oye la profesión de mejor pago y hay una serie de valores agredados como amigos ¿de acuerdo? amigos viajes propósito ¿tú crees que yo no disfruto este taller? ¿tú crees que lo disfruto o no lo disfruto? ¿y por qué lo disfruto si no me pagan? ¿por qué le gustan? porque los amas si el amor tiene que estar presente pues si no hay amor hay que mamera porque lo disfrutan exactamente entonces de repente hay personas que eligen algo que ¿qué? no disfrutan no disfrutan no disfrutan ¿por qué no disfrutan? porque siempre están buscando primero el ¿qué? el tener el tener están buscando el tener y en un proceso empresarial amigos el tener demora pero es que Giovanni yo necesito urgentemente plata si usted necesita plata el Network Marketing no es lo que usted más necesita ahorita un lineal un lineal y hacia el otro ¿entiendes? ¿por qué? el Network Marketing es empresarial el Network Marketing es que necesito 5 millones ya no pues el día que usted encuentre eso me avisa me avisa donde usted va a tener 5 millones que ya dígame todo es un proceso las leyes no cambian tú no le puedes decir al agua necesito que hiervas a los 50 grados porque a los 50 grados vas a tener agua caliente no agua hirviendo las leyes no cambian por tus necesidades porque son leyes es que yo necesito que usted congele el agua ya si usted quería tener agua congelada ya debería haberla puesto anoche ¿va entendiendo? y a veces queremos ¿qué? ¿ya? ¿y qué? y ya y ya y las leyes y un momentico el éxito son leyes exactamente nunca vendas con carezopa la inmediatez en el mundo empresarial no puede amigo pero es que Perotti usted tiene que entender no amigo yo no tengo que entender quien tiene que usted es entender las leyes con este tipo de negocios no se paga riendo en el primer mes en el primer mes con este tipo de negocios usted no sale en deudas un amigo me decía ¿cuánto debo 300 millones? tienes que ser networker de verdad tienes que ser networker ¿por qué? porque como eres en estos momentos no los pagas nunca tienes que ser networker yo te puedo garantizar que tú llegas y como networker pagas 300 millones de pesos con el tiempo pero si debes 300 millones de pesos y pasan los hechos y pasan los estos tu inmediatez no soluciona absolutamente nada ¿verdad? mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente no soluciona no soluciona no soluciona no soluciona no soluciona no soluciona